¡Wow! ¡Campeones y campeones! ¡Muy buenos días! Me da mucho gusto que estén con nosotros aquí en su programa favorito Máxima Velocidad Y hoy les vamos a platicar que los autos antiguos están llenos de anécdotas Cuando hacemos caravanas de autos antiguos, siempre se reúnen muchos amigos que tienen el mismo gusto Es una pasión, no es un estilo de vida, es una pasión para estos cuates Porque los coches antiguos es una moda que siempre va a existir Y la verdad es que siempre que vamos a eventos vemos coches clásicos Hay anécdotas, hay coches que se descomponen, que no arrancan Novias enojadas, anécdotas de muchas cosas, que me pasó una cosa aquí, que mi coche tiene esto Además de que invierte mucho dinero en los autos clásicos Esa gente que le gustan los coches antiguos, clásicos, viejos, carcachas La verdad es que tienen una pasión por estos carros Y hoy, hoy amigos les vamos a presentar 13 coches clásicos que están de súper lujo La semana pasada me fui a México, a la colonia Linda Vista, en la calle Ricardex En el campo Linda Vista, que se celebró el primer aniversario de Reyes de la calle Y el quinceavo aniversario de Federico Merlo Donde estuve grabando con mi hija Viviana, Kenia y Alexa, y mi hermana Chelo Estuvimos grabando 45 coches, entonces hice una selección de coches Esta semana vamos a tener puros coches clásicos De verdad había un montón de coches clásicos O sea, si grabé 20 coches clásicos, había más de 40 o 50 coches clásicos Que no pude grabar por tiempo, porque no los vi, o porque... Por alguna razón, ¿no? Pero bueno, les tengo estos carros clásicos Y después de la semana que entra un programa de bochos Del mismo evento Y así que seguimos con muchos coches este mes de mayo Día de las Madres, felicidades a las mamitas A las mamacitas, a mi madre que está ahí arriba Que me está cuidando Un saludo y un abrazo Pero a todas las mamacitas Les mandamos un saludo y un abrazo Desde aquí, desde máxima velocidad Y un beso ¿Sale? Oigan, oigan, hablando de mamacitas Pues por algunos motivos Vamos a tener que cambiar ya la dinámica De tener conductoras, porque... Primero que nada, los jueyes que comentan en las redes sociales Son muy gachos con ellas Y a veces ya ni quieren venir por lo mismo Y segundo, porque unas están trabajando Otras están ocupadas Otras en la escuela Otras en el gimnasio Entonces, pues vamos a buscar Si alguien quiere ser conductora del programa Máxima Opcional Le damos la bienvenida Y le damos aquí espacio para que sea conductora Que aprenda un poco lo que es conducir un programa Y si no, pues vamos a estar así, solos Solos y voy a buscar a traer invitados Para que sea un poco diferente ya el programa Porque la verdad, ahorita no ha habido conductoras Y bueno, como les decía yo Estamos hoy grabando aquí en Hatch Llantas de Jojo Que está aquí en Boulevard Lupita de Don José de Murat A un lado de Coppel Si usted viene y nos compra una llanta Le vamos a dar la instalación y la válvula gratis Así que aproveche esta gran oportunidad Tenemos llantas desde 800 pesos hasta 5000 Depende de la medida, la marca y el ancho Y si quiere con gajos o sin gajos Y bueno, también les voy a comentar los coches que les voy a presentar hoy Por ejemplo, les voy a presentar un Ford tipo A blanco Que nunca lo habían visto hoy Una calandria que se llevó en primer lugar en este tipo de motos Es una calandria con un motor, un cilindro Y se llevó en primer lugar en el salón internacional de los autos antiguos También les voy a presentar un Ford Falcon Vino Un Chevrolet Belair Que está sin pintura porque me dijo el dueño que lo iba Estaba pensando que color ponerle Y también tendremos, bueno, dos poderosos Mustang Uno convertible azul Que está bien chiquitiguao Y uno gris Aparte creo que hay un negro también Un Mach 1 negro Así que todos estos coches los van a ver aquí en pantalla Y esperamos que se quede con nosotros aquí en su programa Máxima Velocidad Porque les damos lo mejor de este evento Quiero mandar un saludo a nuestros amigos de Servi Closh Que se encuentra allá en Provocación de Calzada Madero 1702 Al lado de la U Ya saben que el repara Rectificado de tambores y discos Para todos los autos y camionetas Y aparte esa reconstrucción de Closh para tractocamión Así que por aquí voy a poner el tractocamión Closh del tractocamión Para que lo vea y vea que ahí se lo repara y se lo reconstruye Y también gracias a toda la gente que visitó mis redes sociales esta fin de semana En el programa tuvimos más de 10 mil visitas Gracias Muchos comentarios Y por precisamente De esos comentarios Que luego molestan a las conductoras Este No les gustaron a mi conductor Entonces obviamente Pues ya no pudo venir Pero bueno Ni modo Ni modo Gracias a todos los que nos visitan Las redes sociales En Facebook También tengo TikTok Pero no Ya no tengo tanto Porque me eliminó TikTok Un este Un canal que tenía yo de 30 mil seguidores Me lo eliminó por la música Que a veces se oye Y pues ni modo Ya tengo otro TikTok nuevo Pero ahí síganme en Instagram En este Youtube También tenemos bastantes videos En Youtube Ahí puede ver La mayoría de los videos que hicimos de Leveto Ahí están Y todo lo que a ustedes les gusta También tendremos más adelante Un programa de Mustang Que tengo Hice un Programa para Mustang Pero más adelante Se los vamos a presentar Y bueno Después de todo eso Un saludo a Comersa Amigos miren Aquí en Oaxaca Comersa es la distribuidora De este tipo de productos Este Este es Motul Multigrado 2000 Multigrado Tenemos también para transmisión automática ¿Sale? Este es Ralloy Ecom Líquidos de frenos Y anticongelantes Así que Si usted quiere conseguir Que su coche Sea más potente Funcione mejor Pongan estos productos También hay anticongelante Y este otro tipo de aceite Así que Venga aquí En Hatch Aquí los vendemos Pero en cualquier refaccionario Los puede encontrar Comersa Distribuidor De líquidos Y aceites Para su auto Visítelos allá Ellos se encuentran En la colonia Reforma En la segunda Privada De Emilio Carranza Y ahí puede ir a comprar Por mayoreo O por menudeo Así que Esos son los productos Que tenemos preparados Para el día de hoy Y bueno pues ya Con eso Les voy a mandar Porque vamos a tener 13 coches Así que Les voy a mandar Ya para que vayamos A ver los coches En esta ocasión Les digo No tengo conductora Pero bueno Espero que les gusten Los coches Que les voy a presentar Voy a estar aquí grabando Y voy a estar grabando En otro lado Así que Pues vamos a arrancar Su amigo Rafael Merlo Les da la bienvenida Espero que se la pase chingón El día de hoy domingo Y bueno Pásenla bien Felicidades a todos Pásenla chingón A todos los clubes de autos En esos días Hubo una caravana De motos Y parece que Hoy domingo Hay un evento De motocruz Allá en Río Grande No sé si voy a ir Está un poco lejos Pero si me invitan Ahí estaré Y si usted quiere Que vaya a sus eventos Yo normalmente Cobro por ir a los eventos No es que me den Este Para los viáticos Yo cobro por ir a los eventos Porque pues mi página Tiene 65 mil seguidores Y pues la verdad Es que hay que Yo trabajo de esto De esto vivo Entonces La verdad Yo cobro por ir a los eventos Si usted quiere Que vaya a un evento Pues contráteme Y con todo gusto Tomamos 200 fotos 20 videos Y hacemos muchas cosas Para todos ustedes Y si igual Si usted quiere anunciarse En nuestro programa Cualquier empresa O negocio Puede anunciarse ¿Sale? Ya vamos a arrancar El programa amigos Espero que se estén chidos Aquí estoy tomando Un cafecito Miren Está de lujo Así que ya sabe amigos Abróchese los cinturones Encinda su motor Porque esto es Máxima velocidad Servi Clutch Servicio técnico especializado En reconstrucción Reparación y cambio De clutch Balatas Frenos Buster Rectificación de discos Tambores Y volantes motrices Accesorios para frenos Te esperamos En nuestra nueva dirección Prolongación de calzada madero 1.702 Junto a la terminal del AU En Santa Rosa Mayor espacio Y comodidad Taller mecánico Chino Racing Te ofrece Avidación de motor Frenos Suspensión Cabe de aceite Y filtros Para todos los autos Y camionetas Adaptación Y reparación De motores Para bochos Somos especialistas En arrancones Servicio Atención Y caridad Nos encuentras En la calle De Alba Obregón Número 35 Colonia Santanita Ciudad de México Teléfono 5522 58 92 80 Pide presupuestos Somos Taller Chino Racing Chino Racing Chino Racing Pide 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 Pide